No todas las versiones de Terraria son iguales, esto refiriéndonos al caso más conocido dentro del juego, y es que en China hay una fuerte censura con el tema de mostrar sangre y esqueletos en los videojuegos, y es por eso que varios enemigos tuvieron que ser cambiados, esto incluyendo los jefes. Posiblemente te habrás encontrado en internet con este sprite de Moon Lord, por si no lo sabías, este sprite es exclusivo de esta versión china, así también como este sprite de ojo y este cerebro, los cuales tuvieron que casi cambiar por completo su apariencia. Otro caso sería el de Skeletron, que al ser completamente un esqueleto, tuvieron que modificarlo para que pareciese a lo menos posible a uno, ahora mismo te estaré enseñando otros ejemplos en pantalla, y el que más me llama la atención de todos estos es el del muro de carne, y es que siento que con este sprite su nombre deja de tener sentido, ya que es más una pared de magma, pero bueno, ahora después de esto entenderás que...